Delizal y Zetagas presentan Hola amigos, bienvenidos a su programa Hasta la Cocina El día de hoy, no porque las demás recetas no me hayan gustado Simplemente que bueno, vamos a preparar Una deliciosa carne de puerco En salsa verde, que ya saben que De mis proteínas favorita es todo lo que Provenga del puerquito Entonces, bueno, quien no ha preparado Una deliciosa carne de puerco En salsa verde, en salsa roja En sus diferentes variedades, pero Bueno, el día de hoy la vamos a hacer como aquí en Hasta la Cocina Sabemos prepararla Por favor vaya por lápiz, pluma y papel Para que anote los ingredientes del día de hoy Los ingredientes son Medio kilo de lomo o pierna de cerdo 12 tazas de agua Una cebolla mediana Dos dientes de ajo Un manojo de cilantro Una pizca de sal Ocho piezas de tomatillo sin cáscara Dos piezas de chile serrano Acompañado de unas ricas tortillas Vamos una pausa Y regresamos Al momento de elegir mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante Siempre busco calidad y frescura Además, frutería es linda Cuenta con excelente área de carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvide de los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Frutería es linda Es mi elección Alimente a tu familia De forma divertida Y saludable Prueba la nueva línea Veggies Pasta Thalia Es un alimento nutritivo Y versátil Todos los días Pueden ser de pasta Yo como siempre Pasta Thalia ¿Tiene usted un negocio Relacionado al giro gastronómico Y le interesa distribuir Un producto 100% de la región Delizal Sal marina granulada De origen natural Los granos de Delizal Son pequeños cristales Producidos en el mar de Cortés Un producto excelente Que puede comercializar A través de sus diferentes Puntos de venta Comuníquese al 552-3470 Y sea parte De la cadena De distribución Delizal Sal de mar granulada 100% natural Al momento de cocinar productos del mar Yo siempre busco y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen orgánico Shrimp Pescadería Estos productos son orgánicos Porque son 100% Se pescan a través De embarcaciones mayores Manejamos una gran diversidad De productos La mayoría de ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo también vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar Todo el producto Que ustedes buscan Por más de 60 años Zetagaz se ha convertido En el principal distribuidor de gas LP en Mexicali Con nuestro equipo de promotores Y supervisores Enfocados en dar a nuestros clientes Un servicio personalizado Ya sea servicio medido Estacionario Cilindro o minita Zetagaz tiene la infraestructura Para asegurarte El servicio más rápido De gas LP Incluso en los lugares Más remotos Zetagaz Amigos recordándoles De este fabuloso concurso Que nuestros amigos De Tienda La Luna Tiene para ustedes Véan Recuerden de este gran premio Hay que darle like A la página de Tienda La Luna Posteriormente Mandar un mensaje Vía inbox A Tienda La Luna Recuerde El primero de marzo Daremos a conocer Al gran ganador Participe Como buenos norteños Nos encanta acompañar Un platillo Con tortillas de harina Y que mejor De Tortillerías Doña Rosa Y Monte Carlo Ubícalas En Villa Obregón En Fraccionamiento Hacienda del Río Y Avenida Eucalipto En Fraccionamiento Monte Carlo No olvides pedir Sus ricos frijoles Recién hechos Recuerde No hay mejor sabor Que las tortillas de harina De Doña Rosa Y Monte Carlo El mejor complemento Para un buen platillo Son frijoles Y salsa fraisal Por sus ingredientes 100% naturales Y preparación casera Frijoles Y salsas fraisal Combinan con todo Búscalos en el mercado De tu colonia preferido En sus diferentes presentaciones Frijoles Y salsa fraisal Hola amigos Después de esta breve pausa Y bueno Como les platicaba Ahorita vamos a hacer Lo que es carne de puerco Que en este caso Serían unas chuletitas En salsa verde De acuerdo Entonces como vamos A dar inicio Con esta receta Bueno va a ser muy simple Va a ser muy sencilla Pero también me voy a apoyar Con esta rica salsa Que tienen nuestros amigos De fraisal Que no es muy picosa Pero para otorgarle Ese picorcito Independientemente De la salsa verde Que nosotros vamos A utilizar De acuerdo Entonces que es lo que Tenemos que hacer Bueno vamos a utilizar Tomatillos Que son los que tenemos aquí Y vamos a darle Una variante A esta receta De acuerdo Entonces tengo los tomatillos Ahora Si usted dice Ay el tomatillo Se ve muy raro Lo que pasa es que No tiene cascara Esa es la gran diferencia A los tomatillos Que estamos acostumbrados Los vamos a poner En cuartos Y yo ya me adelanté Un poquito Y puse a cocer Un poco de agua En la olla Que tengo ahí En la roja Para que esté Hirviendo el agua Y colocar el tomatillo Porque ahí derivamos La salsa Para hacer la salsa Necesito que los ingredientes Que es el tomatillo La cebolla blanca El ajo Y el cilantro Y el cilantro Al último Pues bueno Se suavicen Para poder licuarlos Y aquí es donde Yo voy a colocar El tomatillo De acuerdo Ahí lo voy a poner Y como yo no como Mucho picante Solamente voy a tomar Una pieza De chile serrano De acuerdo Y la voy a cortar A lo largo De acuerdo De esta forma Lo voy a hacer Y también voy a cortar Un cuarto De la cebolla blanca Que también tengo Porque por otro lado La voy a utilizar Para ir sellando Tomando un diente de ajo Que también lo voy a utilizar Para licuar Voy a tomar otro diente de ajo Que esto me va a ayudar A lo que es La carne O la chuleta Que ojo Es en salsa La puede también hacer Como si fuera una especie De caldo Que también se pueda apoyar En eso Si no Simplemente lo va a sellar Y le vamos a agregar La salsa Y ya va a quedar listo De acuerdo Un saludo A mis amigos De Z-Gas Recuerde Z-Gas Todo en cuestión de gas En los diferentes tanques Si usted tiene una duda De cuál es la medida De su tanque Bueno Ahí estoy segura Que llamando al 557-0044 Les pueden disipar Sus dudas Y también un saludo A mis amigos De Tienda La Luna De acuerdo Voy a poner mi diente de ajo Voy a empezar a prender Mi otro sartén Y voy a empezar Con un poco de Aceite de oliva Aquí tengo esto Voy a colocar Mi chile serrano Diente de ajo Cuarto de cebolla Y voy a empezar A colocar Delizal Para que se empiece A cocer Con este rico sazón Y un poquito De pimienta De ahí Voy a apagar Perdón Voy a apagar Voy a tapar Mi sartén O mi olla Para que empiece A formar Ebullición De acuerdo Entonces Voy a tomar Otro ajo Voy a pelarlo Por completo Así lo voy a hacer Voy a colocar Mi diente de ajo Voy a volver A tomar un poco De cebolla Voy a volver A cortar julianas Esta cebolla No la voy a utilizar Para presentación Simplemente Para que le otorga Sabor A mi chuleta De acuerdo Simplemente Recuerde que la cocina Es creatividad Eso que no se lo olvide Desde ahí Debemos de partir Ya puse lo que es Mi cebolla Y voy a empezar A mover Con mi Con mi miserable De esta forma De acuerdo Va a subir bastante La temperatura Vean que rico Ahora También algo bien importante Como son unas piezas Bastante delgadas Van a estar En una cocción Muy rápida Así Les voy a demostrar Que es lo que vamos a hacer Tenemos aquí Nuestra proteína Puerco Vamos a poner Suficiente pimienta No le tenga miedo A la pimienta Ya saben que a mi Me encanta cocinar Con pimienta De preferencia Que se entere Que usted la vaya Poder Moler en su casa Aquí tengo sal Después voy a colocar Una arriba de la otra Que ahí es para que empiece A dar el mismo sazón Que estamos buscando De acuerdo ¿Por qué? Porque voy a empezar A cortar tiras Y eso es lo que voy a poner En mi sartén Para que se empiece A sellar De acuerdo Y que se empiece a coser Entonces ¿Por qué? Porque esta no es Una pieza gruesa De acuerdo Entonces ya tengo La chuletita Ahora Si lo que quiere Es simplemente Sellar la proteína Y bañarlo con salsa También se vale Pero en esta ocasión Voy a hacer como una especie De caldito con puerco De acuerdo Entonces vamos a una pausa Y regresamos Para que vean Como continúa Esta deliciosa receta Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Fruterías Linda Cuenta con excelente área De carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvide De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Fruterías Linda Es mi elección Alimente a tu familia De forma divertida Y saludable Prueba la nueva línea Veggies Pasta Talia Es un alimento Nutritivo Y versátil Todos los días Pueden ser de pasta Yo como siempre Pasta Talia Ahora puedes disfrutar La original O sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor Mi cuerpo dice Gin Pero mi corazón Dice tacos Los tacos son amor No estás gordo Solo tienes un gran corazón Un taco al día Es la llave de la alegría Al momento de cocinar Productos del mar Yo siempre busco Y recomiendo Lo natural Por eso Utilicen Orgánico Shrimp Pescadería Estos productos Son orgánicos Porque son 100% Se pescan A través de embarcaciones Mayores Manejamos Una gran diversidad De productos La mayoría de ellos Vienen de Puerto Peñasco Véanlo también Vía Facebook Y pues bueno Con nuestra amiga Araceli Podrán encontrar Todo el producto Que ustedes buscan Al momento de cocinar Es sumamente importante El balance de los alimentos Por eso yo uso Y recomiendo Delizal Totalmente natural Delizal Delizal En sus tres presentaciones De sus dos variedades Original Y light Delizal La mejor opción Por su origen natural Amigos recordándoles De este fabuloso concurso Que nuestros amigos De Tienda La Luna Tiene para ustedes Véan Recuerden de este gran premio Hay que darle like A la página De Tienda La Luna Posteriormente Mandará un mensaje Vía inbox A Tienda La Luna Recuerde El primero de marzo Daremos a conocer Al gran ganador Participe Como buenos norteños Nos encanta acompañar Un platillo Con tortillas de harina Y que mejor De tortillerías Doña Rosa Y Monte Carlo Ubícalas En Villa Obregón En Fraccionamiento Hacienda del Río Y en Avenida Eucalipto En Fraccionamiento Monte Carlo No olvides pedir Sus ricos frijoles Recién hechos Recuerde No hay mejor sabor Que las tortillas de harina De Doña Rosa Y Monte Carlo El mejor complemento Para un buen platillo Son frijoles Y salsa Frysal Por sus ingredientes 100% naturales Y preparación casera Frijoles Y salsas Frysal Combinan con todo Búscalos En el mercado De tu colonia Preferido CLP Incluso en los lugares Más remotos Z-Gas Hola amigos Ya estamos de regreso Y como les platicaba Sigo cortando Bueno Puse una pausa Porque ya lo hubiera terminado Pero Sigo cortando Lo que es Mi proteína de puerco Voy a seguir moviendo Mi cebolla De esta forma Si todavía no aprende A saltear No se preocupe Es práctica Es práctica No crea que El chef Aarón O una servidora O en su momento El chef Antonio O la chef Karen Nacimos salteando Esto es poco a poco Esos videos Que a veces dicen Ay el hot cake Y tardas Bueno usted se va a tardar tiempo Pero poco a poquito Lo único que yo le pide Tenga mucho cuidado No se vaya a quemar Eso es algo muy importante De acuerdo Entonces bueno Voy a seguir cortando Mi proteína También saludando A mi amiga Solemi De Estética Solemi Cualquier duda También ahí En su página de internet Para que vean Todos los Este Diferentes opciones Que tiene Al momento Que usted tiene Algún compromiso De acuerdo Si se quiere lucir bien Pues bueno Solemi es la opción De acuerdo Voy a poner La proteína De puerco De esta manera Recuerde que se sigue Cociendo Los ingredientes Para la salsa Que en este caso Serían La verdura Que lo puede encontrar En frutería linda Ahí puede encontrar Estas ricas Y deliciosas Verduras Para realizar Esta rica receta De acuerdo Y también Esta receta Ahora si Porque hay algunas Que hacemos con pasta Que bueno No es muy normal Poder este Acompañarlo Con alguna tortilla Pero en este caso Si Y tenemos A nuestras tortillerías Doña Rosa Y Monte Carlo Que ahí puede encontrar Las variedades Las dimensiones De tortillas diferentes Para que acompañe Este rico Y delicioso Platillo De acuerdo Un saludo A mis amigos De Fraizal Que en esta ocasión Déjenme ver La salsa Que voy a utilizar Que no esté Tan picosa Porque quiero Que todos Aquí los de la producción La puedan utilizar Esta manera De aquí Chistosamente Pero voy a utilizar Un poquito De pico De pájaro De acuerdo Eso es lo que Le voy a poner Para otorgarle Un poquito De sabor Y como es Tomatillo Pues tiene que quedar De color verde De acuerdo De aquí Voy a colocar El cilantro Lo voy a Pues no a machacar Pero si lo voy a trocear Con mis manos Lo voy a poner Allí en la licuadora De acuerdo Voy a colocar Un poquito De Té y sal Por supuesto Un poco De pimienta Y un saludo A mis amigos De asadero El Chava En Villafontana Yo creo que ellos De salsa Bueno Que les puedo platicar Tantas variedades Que tienen Para que acompañen Estos y ricos Deliciosos Taquitos Que de verdad Es lo que yo venía Platicando Antes de Entrar a cuadro Que pues bueno Antes me dio una escapadita Para comer unos ricos Taquitos De acuerdo Entonces voy a seguir Moviendo mi proteína De esta forma Si se fijan Que esta Va a estar muy sencillito De hecho ya huele Ya huele bastante bien Un saludo a mis amigos De Pastastalia También de Tiendas La Luna Ahorita que estoy Voy a utilizar licuadora Si usted está buscando Una licuadora Ahí también la puede Encontrar Los diferentes Electrodomésticos De acuerdo Y pues lo prometido Es deuda Voy a empezar A colocar Déjenme le quito El sello de Seguridad Que tiene aquí Para empezar Con un poquito De la salsa No se me vaya a cortar De acuerdo Ahí está Voy a abrirla No voy a colocar mucho ¿Por qué? Porque no quiero Que me dé un color Diferente al verde Que estoy buscando De acuerdo Voy a abrirlo Y voy a poner Un chorrito Y voy a poner un chorrito Ahí está Hagan de cuenta Que es como si le Estuviéramos poniendo Un poquito De tomate De acuerdo ¿Sí? Acá lo cerré Para no ensuciar Lo que estoy Preparando Voy a mover esto Y voy a mover Lo que es Mi proteína De acuerdo Aquí tengo la proteína Voy a destapar Mi olla Para ver En qué textura Se sienten Los tomatillos Ojo No porque usted vaya Y compre los tomatillos Más suaves Va a quedar mejor La salsa Tiene que buscar Unos tomatillos Que estén Pues ahora sí Que como en gimnasio Que estén En óptimas condiciones Que estén Relativamente maduros Que tengan Una apariencia muy bonita Que no tengan Ningún golpe Que no tengan hematomas Que no tengan hoyitos De verdad Que estén muy completos Voy a abrir Estos tomatillos Ya casi ya están Ahora Algo muy importante Este tipo De ingrediente Como el tomatillo Si uno no lo cose bien Tiende a ser Un poquito agarroso De acuerdo Y un poquito Amargo Acidito Esa es la naturalidad De este tipo De ingredientes De acuerdo Ok Ya vamos a tener Esto aquí Ahora También Otro tipo De Característica O de variedad Pudiera tatemar Estos ingredientes Y ya tatemados Algo muy divertido Lo va a poner En la licuadora Entonces va a ver Como un poquito Oscuro Por el proceso De tatemarlo Lo puede poner A la parrilla También De verdad Que va a quedar Muy 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 rico Entonces prácticamente Esta mezcla Ya está lista Voy a apagar Mi olla También la del puerco Que tengo aquí Porque ya está Tres cuartos De cocción Si Y así como está suave Tomé Una Cuchara Y la voy a poner Aquí en la licuadora Ese mismo líquido Que tengo en mi olla Es el que me va a ayudar A licuar Porque pues tiene Concentraciones de sabores Como ya en otra ocasión Yo se los he Platicado Déjenme pescar Todos los ingredientes Que tengo aquí De acuerdo Vean que bien Y bueno Voy a cerrar Con esta imagen Vámonos a una pausa Y regresamos Para que vean Como finaliza Esta deliciosa receta Al momento de elegir Mi fruta y verdura Para mi hogar o restaurante Siempre busco Calidad y frescura Además Fruterías Linda Cuenta con excelente área De carnicería Y un gran trato Gracias Y por supuesto El más completo Surtido de abarrotes Y no se olvides De los paquetes Más completos Para sus carnes asadas Por su precio Calidad y surtido Fruterías Linda Es mi elección Alimente a tu familia De forma divertida Y saludable Prueba la nueva línea Veggies Pasta Thalia Es un alimento Nutritivo Y versátil Todos los días Pueden ser de pasta Yo como siempre Pasta Thalia Ahora puedes disfrutar La original O sin azúcar Coca-Cola Siente el sabor Tiene usted un negocio Relacionado al giro gastronómico Y le interesa distribuir Un producto 100% de la región Delizal Sal marina granulada De origen natural Los granos de Delizal Son pequeños cristales Producidos en el mar de Cortés Un producto excelente Que puede comercializar A través de sus diferentes Puntos de venta Comuníquese al 552-3470 Y sea parte de la cadena De distribución Delizal Sal de mar granulada 100% natural Mi cuerpo dice gym Pero mi corazón Dice tacos Los tacos son amor No estás gordo Solo tienes un gran corazón Un taco al día Es la llave de la alegría Chau Amigos, recordándoles de este fabuloso concurso que nuestros amigos de Tienda La Luna tiene para ustedes, recuerden de este gran premio, hay que darle like a la página de Tienda La Luna, posteriormente mandará un mensaje vía inbox a Tienda La Luna, recuerde el primero de marzo daremos a conocer al gran ganador, participe. Como buenos norteños nos encanta acompañar un platillo con tortillas de harina y que mejor de tortillerías Doña Rosa y Monte Carlo, ubícalas en Villa Obregón en fraccionamiento Hacienda del Río y en Avenida Eucalipto en fraccionamiento Monte Carlo, no olvides pedir sus ricos frijoles recién hechos, recuerde no hay mejor sabor que las tortillas de harina de Doña Rosa y Monte Carlo. El mejor complemento para un buen platillo son frijoles y salsa fraisal, por sus ingredientes 100% naturales y preparación casera, frijoles y salsas fraisal combinan con todo, búscalos en el mercado de tu colonia preferido, en sus diferentes presentaciones, frijoles y salsa fraisal. Por más de 60 años, Zeta Gas se ha convertido en el principal distribuidor de gas LP en Mexicali, con nuestro equipo de promotores y supervisores enfocados en dar a nuestros clientes un servicio personalizado. Ya sea servicio medido, estacionario, cilindro o minita, Zeta Gas tiene la infraestructura para asegurarte el servicio más rápido de gas LP, incluso en los lugares más remotos. Zeta Gas. Hola amigos, ya estamos de regreso, voy a volver a prender mi estufa, como ya se los platicaba y aquí voy a hacer una mezcla, ya les decía que le puse un poquito de la salsa que no pica y de aquí es donde yo tengo la salsa verde, que es con lo que yo voy a bañar. Vean que rico, muy rico, voy a dejar que empiece a brotar o que empiece a hervir, de acuerdo, algo muy importante y me acuerdo mucho de mi amiga Katy, que ahorita le mando un saludo, que está en Mérida, de verdad, está en la maravilla ya en Mérida. Este, siempre me acuerdo ella cuando dice que cuando uno está haciendo una salsa y la va a sazonar, primero que rompe el hervor y después se otorga el sazón, de acuerdo, porque jala diferente lo que son las salsas, las mezclas. Y eso es un tip que yo les doy, definitivamente tiene toda la razón. Entonces, aquí voy a empezar a integrarlo, fíjense, se ve un poquito rojizo porque me ayudé un poquito de la otra salsa que tenemos. Sin embargo, voy a esperar a que hierva un poquito, voy a volver a colocar un poquito de sal, de acuerdo, de esta forma y voy a volver a colocar pimienta, ¿sí? Saludo a mis amigos de Organico Shrimp que ya platicaba de ellos y por supuesto se va a acompañar con una deliciosa Coca-Cola. Sí, déjenme pruebo esto, a ver qué tal me quedó. Un poquito más de sal, poquito más de sal me falta aquí. No le tenga miedo a la sal, ¿de acuerdo? De acuerdo que también es sal en grano, va a quedar muchísimo mejor. Sí, voy a mover un poquito la licuadora. Esto ya está prácticamente listo. De verdad que qué rico, no nada más desayuno, puede ser desayuno, comida, cena. Esto también lo puede poner en un plato como ahorita y dos huevos estrellados, va a quedar delicioso. Unos huevos rancheros pero con proteína, ¿sí? Y unos ricos frijolitos también de nuestros amigos de Frysal. Voy a apagar mi estufa y ya para finalizar, recuerde, programa Hasta la Cocina. De lunes a miércoles, si se perdió algún programa, ya estamos en YouTube. Recuerde cualquier duda o sugerencia, estamos en Facebook en Hasta la Cocina. Y claro, pues mi nombre, ya lo conocen y si no, pues mi nombre es Ilian Padilla. Recuerde siempre tratándolos de apapachar y que vean diferentes recetas, que de verdad se puede divertir. Y aquí es donde vamos a empezar a hacer esta como magia, que va a ser como esta sopita o este caldito. Sí, lo vamos a poner de esta forma. Y por qué no, pues digo, puerco no come puerco, pero en este caso sí, usted comprese ese chicharrón en lonja y póngale arriba para que le dé un poquito de altura. Con un poquito de cilantro, así es, y acompañarlo con unas deliciosas tortillitas o totopos. Por supuesto, también nuestras tortillas de Doña Rosa y Monte Carlo. Pues bueno, así es como finaliza esta rica receta y nos vemos la próxima emisión. Si te perdiste de esta o una otra receta, no te preocupes, suscríbete a nuestro canal de YouTube Hasta la Cocina.